En Linares, pasado y futuro se funden con el rescate de un histórico edificio. Este es el gran cine Teatro Benítez, un símbolo en Linares y tras haber permanecido abandonado durante varios años, ahora será rescatado como oficinas municipales. Este cine Teatro abrió sus puertas en 1940, inaugurado por los hermanos Adolfo y Antonio Rodríguez. Es una tradición y es un recuerdo de aquí del municipio. A precios de la época, el lugar hizo las delicias de los jóvenes, niños y familias de Linares. Vaquera sobre todo, del viejo oeste de aquel tiempo, veíamos tantas cosas de Johnny Muir, las películas de Tarzán, todas esas. Desde los matines, 50 centavos y ya en las tardes, los domingos costaba 3 pesos la entrada. Tras cerrar en 1981, el Cine Teatro Benítez volverá a abrir sus puertas, ahora como sede de la nueva torre administrativa del Ayuntamiento de Linares. Está muy bien, porque como va a ser oficinas ya en general, aquí la gente va a venir a arreglar sus asuntos. Eso sí, la histórica fachada se conservará, además de incluir en la construcción un área para ofrecer cine gratis para toda la gente de Linares. Para ABC Televisión, en la cámara Luis Espino, reportero Iván Frutos.